¡Felicidades! Bueno, Sergio. Hola mi amor. Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños, porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Pero, tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo quedar mal con ella. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás. Es un día especial que tenía preparado para estar solo a tu lado, pero tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas a ti y me hieres. No te puedes controlar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrán. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Y contigo quiero estar. ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir. Por favor, no insistas. Si puedo, mañana te llevo tu regalo. Y discúlpame, pero me están esperando. Adiós. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero